Venimos trabajando para esto, más allá de todos los torneos que habíamos jugado Veníamos trabajando para jugar esto y para llegar lo más lejos posible Nosotros sacamos tantos puntos por la actitud, porque somos parejos, porque nos conocemos de chiquitos Y bueno, por eso ¿Nos aflojan en ningún momento los 40 minutos? No, no aflojamos, todo al 100% Han ganado todo lo que han jugado hasta ahora, por suerte ¿Qué tiene este equipo que se lleva a todo lo que juega? Mucho compañerismo, si uno se siente mal nos acompañamos entre nosotros, nos ayudamos O si vemos que uno se siente mal y no lo quiere hablar con el grupo Le dejamos distancia o se lo comentamos a Nico para que hable con él y todo eso Te habías perdido parte de la final del último torneo, hoy estás acá ¿Qué se siente volver a representar a este equipo? Nada, una felicidad enorme Yo extrañaba jugar de vuelta con mis compañeros Y nada, una felicidad enorme ¿Cómo fue la vuelta? ¿Cómo es volver después de una lesión y principalmente en un brazo? Y nada, volveré a poco, viste, entrenando aparte Entrenando así corriendo Así recuperás, así no te ahogás, viste Y bueno, nada, es difícil pero ya estoy recuperado ¿Qué objetivos se han puesto para este torneo? Y llegar a lo más alto posible y si se puede salir campeona nacional Ya les dije a los papás que si clasificamos hagan el esfuerzo para poder traer el cuadrangular acá Que creo que los chicos se merecen ser locales en esta instancia tan linda de semifinal nacional Ya clasificado entre los 16 mejores equipos del país Por segundo año consecutivo El año pasado nos tocó estar entre los 8, en un 13 Este año entre los 16 Por el formato similar El logro conseguido La verdad que habla una vez más de laburo que se hace formativa en el club Y de esta camada que hay 3 o 4 chicos El año pasado fueron parte Siendo más chicos de ese equipo que quedó sexto a nivel nacional Así que la verdad que contento Y nada, acompañándolos y deseando lo mismo que ellos Tratar de llegar a lo más arriba que podamos